Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando veamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco los graban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Arriba Oaxaca sí señor Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un cuerpo en engorda Una yunta jalando el arado Y me va desgranando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torpeando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guaraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidarme del rancho Nunca voy a olvidarme del rancho Y a las señoras con su rebozo Y a las señoras con su rebozo No